Oye papá, ¿me das mi domingo? Claro. ¿Y eso? ¿Es que en estos tiempos conviene ahorrar? ¿Y eso? ¿Es que en estos tiempos conviene ahorrar? Y además de ahorrar, puedes ganar una pantalla o campamentos de verano en Canadá. Solo abre tu cuenta o incrementa tu saldo. Lo más chido de ahorrar es ganar. Con Vancomer. ¡Adelante!